¿Qué es lo que estoy facultado para decir? ¿Qué es lo que estoy facultado para decir? Cuenta pública de 2009. Cuenta pública de 2010 se está, digamos, aún revisando y es algo en donde particularmente se tendrá seguramente que analizar. Pero en el 2009, insisto, le corresponde al oficio, a los diputados, corro un trámite que no puedo opinar, uno porque no estoy facultado y otro no conozco a detalle. Yo insistiría sobre la postura que he mantenido y que manteneré. Lo que me corresponde es hacer que los programas y proyectos funcionen y funcionen de la mejor manera y dar vista a Contraloría y a quien corresponda de presuntas desviaciones o omisiones, cosa que he hecho y seguiré haciendo. Contraloría Contraloría